¿Qué pasa? Yo estaba esa noche durmiendo en la casa y me recuerdo que empezaron a sonar como unas bombetas y mi papá gritaba que no saliéramos, que no saliéramos, que eran unos disparos y hasta que el guarda llegó y empezó a tocar la puerta diciendo que se estaba quemando la compañía y en ese momento me acuerdo que lo que dijo es llamen ustedes a 911 y avisen a los bomberos de que se está quemando entonces a mí me tocó precisamente llamar a los bomberos y decirles que se estaba quemando la compañía y que vinieran rápido, si fue un momento como dicen por ahí que se nos paró el corazón pero luego de eso volvimos a arrancar y creo que el esfuerzo de hoy lo vemos en lo que es la compañía y fue un nuevo comenzar digamos a partir de ese momento Bueno, para nosotros el incendio fue una gran experiencia porque nos marcó una etapa nueva Cuando recibo la llamada de mi amigo José Carvajal diciéndome que había incendio en la empresa, en la fábrica pues lógicamente inmediatamente me vestí y así como estaba y me vine a la empresa en ese momento ya prácticamente de la mitad de donde empezó el incendio que es la parte de laboratorio y la parte de serigrafía de industria de cartón ya iba bastante avanzado apenas logré entrar a las oficinas que estaban al lado oeste del edificio sin embargo por seguridad y todo me dijeron los bomberos que no podía sacar nada que saliera por favor y que entonces ellos venían ya tirando el incendio hacia el lado oeste porque si lo tiraban hacia el lado oeste es donde estaban todas las materias primas y donde estaba el alcohol, entonces iba a ser más peligroso atacaron el incendio por varios lados el problema principal que tuvimos ese día fue que no había agua en Pabas y entonces se trajeron mangueras desde la embajada americana hasta que a la empresa venía agua desde allá igualmente una piscina que estaba en la casa de mis papás al frente también se usó y se vació completamente todavía al día siguiente, eso fue a la una de la mañana, amanecer ese día el incendio todavía estaba, la parte de despacho que el mesalín era todo de madera todavía estaba prendido y entonces los bomberos todavía apagando y sin embargo nosotros a las 7 de la mañana ya iniciamos a producir en el lado que no se había quemado alcohol y gracias al trabajo de todos y cada uno de los compañeros hicimos entrega de un pedido a pali de alcohol con una factura hecha a mano inmediatamente teníamos la casa del frente vacía entonces llamamos a Colombia que eran unos colombianos y nos la alquilaron o la prestaron mientras recuperábamos y volvíamos a construir el edificio logramos reconstruir otra vez toda la parte del sistema Marco Arias inmediatamente llegó con el sistema Juan Bordallo de Xerox inmediatamente también nos prestó computadoras para poder instalar los sistemas en ese momento José Figueres estaba de precandidato en campaña con Margarita Tenón y nos prestaron escritorios del partido también entonces prácticamente yo calculo que ya como a mediodía ya teníamos una oficina montada y comenzando a hacer las primeras facturas igualmente la gente de Oña Hermanos y Rodrigo Crespo y Romogo nos dieron un dinero para en ese momento para ayudarnos luego la gente de Algonzum, el dueño, estaba aquí, don Rodolfo Tinajero inmediatamente llamó a México y nos mandaron un furgón de algodón sin costo gracias a Dios y a todo el trabajo de todos los empleados y personal de periféricos, amigos todo el mundo estuvo ayudando prácticamente 24-7 fue algo muy impactante para mí realmente y para todos los que estábamos aquí dentro de la empresa lo más admirable fue en ese momento pues que todos nos compenetramos como una sola familia y visualizar por ejemplo el caso de los patrones míos de que ellos nunca bajaron los brazos más bien todo lo contrario nos enfocaron, hablaron con nosotros, nos reunieron dijeron, vea muchachas pasó esto, esto y esto nosotros pues con el corazón en la mano porque realmente los que hemos trabajado tantos años tenemos demasiado cariño a la empresa y desde ese momento pues fue realmente un renacer ni siquiera dejamos de trabajar ni un solo día ese mismo día removimos escombros limpiamos toda la parte porque gracias a Dios la única parte que se salvó fue la parte donde yo estaba trabajando que era la parte de la ovega y entonces por ahí pues realmente el trabajo no continuó de su forma normal lo que yo rescato de todo esto y realmente por eso el caso particular mío yo me he casado mucho con este sueño de lo que es este grupo Moreno y el esfuerzo que hicieron los patrones ellos nunca dejaron de pagar nuestro salario siempre continuaron adelante y siempre con el aliento pues de seguir y realmente surgir por eso visualizar en este momento lo que es la empresa para nosotros que tenemos tantos años de estar aquí realmente es un sueño cumplido porque hemos visto todas las facetas de cuando yo comencé que éramos 48 empleados y ahora somos casi 700 realmente ha sido un desarrollo muy avanzado pero eso vale mucho del sueño que tuvieron la familia Moreno el empeño que puso por ejemplo yo que tuve oportunidad de conocer a don Carlos Moreno un señor muy emprendedor un señor muy trabajador muy honesto y eso es lo que rescato de la familia Moreno que ha sido gente pues lejos de ser una empresa realmente eso es una familia nos hemos sentido como una familia ellos han compenetrado con nuestras vidas particulares con nuestras vidas laborales y de ahí pues nosotros pues damos el siempre tratando de dar el 150% mi nombre es José Carvajal soy de profesión bombero de corazón tengo 40 años de ser bombero 35 años más o menos tengo de estar en esta empresa y ellos pues siempre han tenido ese cuidado de mantener los equipos en orden igualmente este también luchamos para que se pusiera un hidrante en aquella época al frente de la empresa para hace más o menos unos 25 años se vino la se vino el incendio donde un aire acondicionado alzó fuego y a raíz de eso pues este se formó un gran incendio atacamos con bomberos de pavas atacamos el el fuego hicimos uso del hidrante que se había puesto hacía unos meses antes y entonces este la empresa pues sufrió sufrió muchas pérdidas pero a raíz de eso volvieron otra vez al mercado nuevamente con con la lucha y este pudieron seguir adelante un impacto ver la fábrica de que es prácticamente totalmente quemada ya yo lo que en ese momento pensé fue bueno ya nos quedamos sin trabajo pero gracias a Dios las personas que que tenían que tenían esa empresa como don Carlos Moreno que nunca fue una cosa tan tremenda y sin embargo él dijo no vamos para adelante mucha gente que colaboró vecinos de aquí de la comunidad que que vinieron a ayudar a las a sacar escombros todo mundo se puso como dicen se puso la la camisa y entre todos ese mismo día que nosotros que encontramos el incendio ya en la tarde ya toda la planta estaba totalmente limpia ya esperando nada más ver que seguía y fue cuando don Carlos Moreno dijo no aquí a seguir para adelante nada para atrás fue fue empezar de cero a comenzar a construir a comenzar a sacar las cosas para ir sacando pedidos y no y no detenerla el despacho fue el peor impacto que me llevé yo estando aquí en la empresa que ahora ya Alberto esta empresa como está en este momento pues uno le da gracias a Dios que que hayan surgido tanto hoy en día hemos continuado y seguimos creciendo ya casi somos 700 servidores que tiene la empresa y cada día se va haciendo más grande y esa fue una de las grandes experiencias que hemos tenido en la vida digo yo no hay mal que por bien no venga desde el momento que estamos en el puro incendio yo digo no no tranquilo aquí todo va a salir bien y vamos para adelante ni un paso para atrás y así es y gracias a Dios en todas las crisis que hemos tenido hemos logrado salir siempre y ya tenemos 80 años de estar en el mercado para nosotros la cuarta generación tenemos una gran responsabilidad de seguir el legado que nuestros padres levantaron de las cenizas vamos a ver vamos a ver